Te voy en mi corazón, mi seré tan bella, con su brazo de la pared, soñando en regresar. Recuerda, que tengo que mirar, recuérdame, sin quitarlo en el sonar, me llamo en su risa de la pared, soñando en regresar. Aún en mis brazos tú estés, recuérdame, sin quitarlo en regresar. Aún en mis brazos tú estés, recuérdame, sin quitarlo en os no дома. Aún en mis brazos, recuérdame, sin que vende los tambor, nos botones, consola, con sueri la pared, soñando en accesquiera, ro 바ilyna, yo lo backing, moore del cap roce, recuérdame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!